Ven, estamos ya cansados de viajar Con mucho frío, hambre y ganas de llegar Ven, andamos tanto y quiero descansar Pon unas brasas para calentar y dar Tanto viajar y al fin a descansar Tanto de andar y al fin a nuestro hogar Tanto viajar y al fin a descansar Tanto de andar y al fin a nuestro hogar Vanam telatelakena bumi para parakena loka Madera liana kalamit Ahora grito mi tierra ya que hermosa nuestros pies Vida mi tequila que me tiene hasta la embrague Estrame mis huaraches también tu sal y mi piel Con una vida tu espresino a tu ser Vanam telatelakena bumi para parakena loka Madera liana kalamit Dúrame marigarigil vengam chiragatiyil Mári tira tira kil gaduvi gadu Radi mon aukeit Rappae minera rappa Rappae minera rappa Rappae minera rappa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!